¡Hola! ¡Buenas tardes! Aquí BroxG. En un nuevo vídeo, hoy os traigo un nuevo juego de terror, Fears to Fathom. Estos juegos tienen varios episodios, así que yo hoy os traigo el episodio 1. Estos juegos, he de decir que no se han pasado en directo en mi canal de Twitch, así que también recordaros que me podéis seguir por allí también, para también otro tipo de contenido. No siempre subo aquí vídeos, pero allí sí que estoy más activo, así que podéis seguirme, suscribiros y todo eso. Y nada gente, os dejo con este vídeo, ya veréis que da bastante mal rollo, así que lo que yo recomiendo siempre y habré puesto a principio del vídeo, que juegues este juego con casco, si podéis con las luces apagadas y con el volumen al máximo, porque así vais a flipar y vais a sentir lo mismo que sentí yo. Así que gente, ahora sí que sí, dicho todo esto, no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Fears to Fathom, episodio 1, Home Alone, 12 de Julio, solo en casa. Vale, esto no es una pieza de ficción o algo así, ¿no? No sé por dónde empezar, así que empezaré por el principio. Vale. A ver, yo lo paso me lo voy entendiendo, pero bueno. Empezaré por el principio. Estaba en el medio del verano, mis padres habían ido un fin de semana por un viaje de negocios. Vale. Ya estaba sola, vale. Muy bien. La premisa es buena, ¿eh? Vale, no estaba durmiendo bien. O sea, estaba teniendo encima problemas de insomnio. Pues crear... Vale. Vale, me levanté como de un salto a las 8 de la tarde. Vale. Sí, me mola cómo se ve, ¿verdad? La forma esta en la que tiene así como de... Como de cinta antigua, ¿no? Me parece curioso. No se puede haber tocado nada, ¿no? Se ve un poco raro, ¿verdad? Se ve un poco como a tirones. Bueno, no, no tan mal, ¿no? Toqué. La niña está estudiando. Uf, las ventanas, eh. ¿Puedo coger esto? ¿Puedo coger esto? ¿Has dejado el golgoth? Vale. Que tenía hambre. Vale, o sea, que tengo... Primero voy a comer. Vale. Vale, no, me pongo bien. Pero ahora le digo una orden... Iba a pedir pizza. Pero no hace falta. Porque tengo las añas esta mañana. Que miren el frigorífico, ¿vale? O sea, tengo las añas. Hostias, eh. La música es muy tensa, tío. Tío, qué mal rollo me da esto, eh. ¿Eh? ¿Hola? Hostias, tú. No, no, que va, que va, tú. Que va, que va, eh. Se me acaba de helar el cuerpo, tú. No sé por qué estoy haciendo esto, eh. No me quiero sumar más a las ventanas, chaval. Vale, esto por aquí, ¿qué hay? Una puerta trasera. El Audi A3. Que estaba el otro, eh. Aquí había alguien antes. Madre mía, tú, qué mal rollo me está dando, tío. Es que os imagináis que puede estar en cualquier lado, tío. Puede estar en cualquier lado ahora mismo. O sea, imagina esto. ¿Qué me manda a mí jugar a esto? De verdad. Vale, ¿dónde está el frigorífico? Aquí se pone que tengo la lasaña, ¿no? Joder, qué sus, macho, qué alto, ¿no? Vale. ¿Y qué hago? ¿Dónde me la como? Eso de que se levanten las persianas solas no me mola, eh. No hay mesa. No hay mesa, tío. Aquí. Space to get up, ¿no es así? ¿Qué me tengo que encender la tele? Está un poco alto, ¿no? Igual lo tengo yo muy alto. Bueno, me da igual. Los juegos de miedo me gustan vivirlos así, ¿sabéis? Vale, y ahora sí me siento. Space to get up. ¿Pero por qué? Ah, vale, que la tengo que... Que calentar, claro. Soy idiota, claro. Vale, vamos a apagar de momento. Vale, vale. Vale, pues vamos a calentarla. Joder. Aquí, ¿no? No hay microondas, así que... Joder, es que me... Me da un miedo girarme así. ¿Dónde vas? Dios, ¿esto es el horno? Hostias, tú pareces el centrifugado de mi lavadora. Vale, ahora sí. Ve a ver la tele... Y cómetela. Muy bien. No me gusta ir cerca de la persiana, ¿eh? Vale, ahora sí encendemos la tele. Vale. Y comemos tranquilamente. Hostia, parece el Silent Hill, ¿no? ¡Eh! 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 Acaba de subir alguien por ahí, ¿eh? Y este sigue comiendo tranquilamente. Hostias. Es que no puedo... No puedo... No puedo pensar yo ahora mismo, ¿eh? Acaba de subir alguien para arriba. ¡Eh! ¿Qué pasa esto? Hay nietos de nadie, ¿sí? ¿Cómo he cambiado la...? Ah, vale. Vale. Pero escucha que hay alguien arriba en mi casa, tío. ¿Qué hago? Ah, por culo. ¿Qué hago ahora? ¿Le puedo escribir? No, no puedo escribir, ¿no? Joder. Eh. ¿Puedo coger un cuchillo o algo para defenderme? O tampoco. Porque nunca me dejan coger un cuchillo, una cuchara o algo, tío. Una copa. Chokipik. Chokipik. Hostia, ¿te imaginas que me asomo por aquí y hay alguien? Tío, me van a matar, ¿verdad? No. No me deja subir. Sube muy despacio, ¿eh? Me está poniendo muy nervioso. Hostia, ¿dónde está? Vale. Hostia, y si abre un armario va a estar aquí, ¿verdad? Vale, no se pueden abrir. ¿Qué me dice? Sorry, Miles. Soy gota de tomorrow. Vale. Vale, yo tendría que hacer los deberes, ¿no? Ahora sí. Está en la habitación de mis padres, ¿verdad? Vale, ahora sí me deja hacer los deberes. Vale. ¿Y ahora qué hago? Mamá. Vale. Que debería hacer caso a la señora Paula. Manda un logro. Me acaba de pegar un susto, tío. ¿Qué hago? ¿Me da la cama? Toma por culo. Así es como mejor se pasan los problemas, ¿eh? Porque tengo el latido del corazón así. A la una y diecis... Buah. Que quiere beber algo. Va a pasar algo ahora, ¿eh? Va a pasar algo ahora. Y yo no estoy preparado, ¿eh? Yo no estoy preparado. O sea, no veo nada, ¿eh? No, no. No veo nada, ¿eh? No se ve nada. Es que, tío... Creo que esté miedo a la oscuridad. Es que no veo nada, tío. No veo nada. Tengo mucho miedo, tío. ¿Eh? ¿Vale? Bebe. Bebe ya. ¿Cuánta agua necesitas? ¿Cuánta agua necesito? ¿Cuánta agua hay, por cierto? Ya está, ¿no? No, por culo. O hay que coger más. ¿Me tengo que beber las dos botellas? Estoy aquí campeando, ¿eh? No, 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 no. Tengo mucho miedo, tío. No sé si está detrás. ¡Ah! Vale. No, va, para tanto. ¿Ya está? Mamá. ¿Hay alguien en la puerta? ¿Eres tú? Pero no se supone que había entrado alguien. ¿A qué me he escondido? ¿A qué me he escondido? ¿Qué me he escondido? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay un hombre en mi puerta Ni de coña entro a esa habitación ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Hostia, me cago en la... me he cagado Me he cagado literalmente, ¿eh? Me he cagado literalmente ¿Puedo leer mensajes debajo de la cama? Vale ¿Mama? ¿Quién te mandó esta foto? ¿Me la mandó Paula? ¿Está llamando a la policía? No re... vale Debajo de la cama, debajo de la cama Rápido, rápido, rápido ¡Han entrado a la ventana! Ha entrado alguien, ¿eh? No me jodas tú Ni de coña, abro O sea, yo me quedo aquí, ¿no? ¿Puedo leer los mensajes aquí? Ha llamado a la policía El chico no sé quién se encuentra Vale Eh... no, 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 no ¿Quién es? ¿Quién es? Es Paula Me está diciendo que es Paula La vecina La que está llamando ¿Pero qué hago? ¿Debería ir? ¿Debería ir? Es que desde aquí no puedo ver si es Paula, ¿no? ¿Qué hago? No quiero salir No quiero salir ¿Qué hago? Es que a lo mejor si salgo está... Es que se ha... Se ha escuchado cristales rompiéndose Puede que el... Que el pibe ese haya entrado, ¿eh? Pero es que si no a lo mejor me quedo aquí Veinte minutos Escuchando cómo llaman No debería salir, ¿no? ¿Qué hago? No debería salir Abre, hombre Ni de coña No, no, ni de coña Es que ¿por qué sale esta musiquita? No quiero, tío Tío, no se supone que han llamado a la policía No puedo saltar por aquí por la ventana No puedo hacer nada Tío, quiero saltar por la ventana Es que ¿qué es lo que me está diciendo mi madre? Me está diciendo que es Paula La que está en la puerta Mi madre no creo que me trolee, ¿no? Pero es que si hay alguien en el cuarto de mis padres, tío Es que no veo nada, tío Es que no se ve nada No veo nada allí Por favor, de verdad ¿Puedo defenderte? No tengo nada No, no, no Es que claro Es que no No, no Oye, ¿cuánto tarda en llegar la policía aquí? ¿Dónde vivo? Es que no sé qué hacer, tío ¿Se están escuchando los escalones? ¿Se han escuchado escalones? Tío De verdad Joder Es que no puedo escribir Vaya mierda Voy a tener que salir, tío Tengo que salir Tengo que salir Es que Es que no quiero, tío A ver Que puede salir mal, ¿no? Son materiales de arriba A ver Yo no veo nada, ¿eh? Venga, va Vamos Lo siento, Paula Llama todo lo que quieras No, no, no Eso sí que no, ¿eh? Eso sí que no Tío, no sé qué hacer ¿No se supone que esto duraba 20 minutos? Me estoy Se me están haciendo eternos, ¿no? ¿Y la policía? ¿Aló? ¡Eh! ¡La policía! ¡Aquí! ¡Aquí! Es que no se puede esprintar, tío Haber bajado corriendo No se puede esprintar, tío No se puede esprintar O sí No No se puede esprintar Hostia, ¿eh? ¿Quién ha abierto esa puerta? Pues no se sabe Eh... Ya está, ¿no? No se puede esprintar, tío 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 No se puede esprintar, tío